Me están diciendo como que ahorita está súper de moda el tema de las réplicas de las grandes marcas. No son imitaciones, sino son réplicas. Y me dicen que réplicas son imitaciones exactas. O sea, que hasta la misma fábrica, como que saca una y no les pega la etiqueta. Ok, ok. Y que los sugar daddies le están dando las réplicas a las chamas. Entonces las chamas después... Ofendí. Me ofendí, horrible. Me ofendí. Cuando termine y que mira, para pagar la renta van y van a vender la cartera o la correa o los zapatos que le dieron. Y chúquiti que es falso. Entonces, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza? Aparte de la indignación que acabas de mostrar con ese rostro. Primero que, bueno, bien hecho que es réplicas y la vas allá a vender. O sea... Coño, pero tienes que pagar la renta. Te quedaste sin sugar. Ah, bueno, si te quedaste sin sugar, sí. O sea, se quedó sin sugar y la fue a vender. Aparentemente. O sea, como que se han descubierto también muchas chamas que les han dado réplicas. No, eso me parece terrible. Mi fichita va para las niñas. Porque, o sea, si eres un sugar, no puedes ser un sugar pirata. O sea, un sugar serio. Claro. Una gente seria. O sea, una gente seria. No puede ser como... No, no, una réplica. Yo dije, yo voy a hacer este servicio para que si me está viendo alguna sugar baby, apenas le regalen cosas, ella vaya directo y vea esta vaina de verdad. Porque si no, mandas al tipo ahí mismo a... Claro, tú no sabes ese sacrificio. Eso es una inversión de tiempo, esfuerzo. O sea, no es que tú te levantas y dices, ay, es que yo nací para ser sugar baby. No, no, no. O sea, ahí hay un proceso. Exacto. O sea, tú vas a hacer... Yo voy a hacer las cosas, pero si yo voy serio, tú también ves serio. Claro. Pero me quedé indignada. Yo también. Es que es indignación pura y dura. Es como... El único beneficio que hay de esa vaina es que te estén dando una cartera, una cosa. Claro. Que sea una mantenida y chácate, te van a dar una cosa falsa. No, exacto. Es como que te regalen un forca haciendo sugar daddy. O sea, es como tú no... Tú no puedes... O sea, tú no me puedes dar un carro que yo puedo comprar en un concesionario con un crédito así. O sea... No, no, no. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Mira, ya está arriba el episodio de esta semana. Y por supuesto, el extra, que solo lo puede disfrutar mis Patreonsitos chouceros. Así que los espero por allá. El link está acá abajo, en la cajita de información. ¡Ahora!